Allí está Gastón Díaz, cambiando de frente, Rodrigo Gómez perdió la espalda de Centurión, lo pere de pecho, Centurión le va a ganar a Gómez, se mete en el área de Centurión, mete el centro por abajo, rastro Milito, 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 gol de Racing, gol de Racing, solito y solo, gol de Racing, lo hizo Milito, se le escapó a Gómez, la paró Milito en el área, todo de Centurión, eh, toda, todo de Centurión, hay gol de Racing, un gol bobísimo, pero bobísimo, eh, mirá el arquero, pero un gol, pero reconta, boludo, gol de Racing, caro de cero. A ver, no hay que ser muy inteligente para saber y para ver cómo juega el rival, si vos tenés un jugador como Centurión, con la velocidad que tiene, y con los, y cómo juega, como marca independiente, no es lógico, te decía hace un rato, no es lógico que le den 10 o 15 metros de distancia, ahí también hay un error del técnico, que debe decirle a la marca, sea el Bettenduch o Gómez, que se acerque, que no lo deje pensar, porque la velocidad perdés, como perdés recién, y ahora Racing, gana 1 a 0. Independiente, llega en el entreguero, en el embrollo, en el rebote, poco claro, empuja, no lo ataca Racing, ahora a través de la pelota parada va a querer intentar, 24 minutos de juego, 1 a 0, gana Racing. Vendrá la pelota arriba, de mancuello será pasada, vino el punto del penal, va a lucero, gol, 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 gol Mota, 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 Neto Penco, Penco entrando por el segundo palo, a los 25 minutos de juego decíamos que Independiente debía estimar un poco más, que estaba empujando, no atacando, pero lo importante era empatar de cualquier manera, seguindo tiempo, si en otro partido por ahora Independiente no empata con Nolko Penco, había que empatarlo para poner las cosas por lo menos iguales, ese intervino pasado de buen cuello, llegaba Escudero, me lo comía Escudero y llegó Penco, Sebastián Penco otra vez para marcar el gol del empate, para volver a vivir a Quiero Mezanea, para volver a poner las cosas en su lugar y para dejar de sufrir un rato, Racing ganaba sin despeinarse, Independiente no empata con un poquito de gol, pero con poquísimo fútbol, ahora las cosas están iguales, ahora las cosas están uno a uno, Independiente uno, Racing uno lo hizo Penco, 25 minutos. La pelota la tiene Penco, Sebastián que descarga, pero a la derecha la tiene para Gómez, Gómez de primera para Montenegro, Montenegro que siga por el fondo, viene Escudero, viene Banco, le pegaba la pelota y lleva gol, 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 gol y medio, que seamos apenitas, que el independiente lo había puesto nervioso a Rafi, una vez más atacó después del empate, lo tiró a Montenegro, lo tiró a la olla, tenía pierna levantada, lo cierto es que Mancuello, Mancuello se anticipó a Zaza y puso la surla, el héroe silencioso de este independiente, el héroe en la oscuridad, cuando nadie lo veía estaba ahí Mancuello, el héroe silencioso decía, el que juega desde otro lugar, el que pone lo que pone, el resto diferente, lo hizo Mancuello, Independiente decía, atacó una vez más después del empate a Rafi, y el que viene aquí en el centro, lo puso nervioso, lo puso a temblar al equipo desde Coja, y el anticipo de Mancuello, marcó el segundo, y así no entiende nada, no se da cuenta lo que pasó, Independiente 2, Racing 1, 26 minutos y medio, lo hizo Mancuello, ganó el lujo 2 a 1 Federico.